que van a tener lugar dentro de muy pocas horas. Una nueva edición del Foro Anual, que es organizado por el Consejo Económico y Empresario de nuestra provincia. Ya está con nosotros Héctor Fratón, y él es vicepresidente, precisamente, del Consejo Empresario de Entre Ríos, y tiene la gentileza de hacernos aquí esta invitación para poder participar. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Gracias por darme la oportunidad. Sí, así como vos lo decís, mañana, 18 de octubre, realizamos el 25 Foro Anual del Consejo Empresario, bueno, con expectativa distinta, el momento, digamos, hasta inclusive por lo que estaban comentando recién en lo social también, tenemos disertantes, la idea es empezar a las 10 de la mañana y hacerlo un poco más acotado y terminar a las 16. Bien. Vamos a tener varios disertantes, la apertura, bueno, va a ser con nuestra presidenta Noelia Zapata, y alguien de la gobernación, del gobierno de la provincia, dar unas palabras de bienvenida. Y después vamos a tener a Andrés Malamud en un Zoom desde Portugal para hablar de, él es un famoso reconocido politólogo internacional, justamente para hablar de política internacional. Se va a dar una disertación y va a estar abierta a preguntas, digamos, del público para lo que ellos crean que es necesario. Eso es importante. Sí, va a estar abierto. Va a ser, no sé si la palabra es debate, pero sí... La conversación. Tal cual, es así. Y después, bueno, tenemos un cierre, no, tenemos a Malamud, después va a haber un reconocimiento a los presidentes anteriores que han pasado por el mandato de estos 25 años de creación del Consejo Empresario. Y a la tarde va a estar Camila Manera, que es una chica que está con el tema de la inteligencia artificial, que se desarrolló, trabajó, estudió principalmente en la UBA, diseño gráfico. Tuvo sus primeras armas en Disney, no menor, estuvo allá. Y hizo un desarrollo muy importante y a los dos años cambió de lugar en cuanto a la empresa porque empezó a hacer una programación y fue tal el desarrollo que tuvo con la programación esta que hizo para los clubes, para el fútbol, una... Una, digamos, una... A mí me sale... Una... Perdón. No me acuerdo la palabra de una... ¿Aplicación? Una aplicación. Una app. Perdón. Una aplicación para los deportistas, para los jugadores, para los agentes, para los clubes, donde pueden navegar y ver y ahí se hacen negocios, de los cuales... Los cambios de los jugadores, de los cuales ahí Google la nombra a ella como Embajadora de las Mujeres para Latinoamérica por el desarrollo que había hecho. Estuvo en el Mundial y empezó a darle más importancia a abocarse a lo que es la inteligencia artificial. De hecho, en la charla que va a dar... Va a hablar la importancia de la tecnología, cuál es el rol de la inteligencia artificial y cómo se inserta el humano. De una forma que sea... Teniendo en cuenta siempre la base de la privacidad y de la ética. En base a todo eso también va a ser el desarrollo. Sé que en el cierre lo tienen también a Claudio Suchovic que es un economista conocido a nivel nacional, especializado también en temas financieros. La consulta es, ¿cuál es la expectativa un poco en el ánimo de los empresarios de centrar en el cierre una de las charlas importantes vinculadas a la macroeconomía, a las finanzas del país, vista desde las preocupaciones que tienen los empresarios en este contexto? Bueno, vos te imaginás que esto llevó bastante tiempo para hacerlo, arreglar las fechas y tratar de cerrar. Inclusive este año tenemos una muy buena llegada con la Unión Industrial de Entre Ríos y tratamos de separarnos con ellos porque ellos también tenían su aniversario y aparte para que el empresariado también tenga y se vaya nutriendo de distintos matices. ¿Te imaginas que cuando empezamos a armar esto, a formar, darle forma al foro, la situación era totalmente distinta, el panorama, nada que ver? Bueno, ¿qué quisimos darle? Darle antes de las elecciones para ver el matiz de distintas... Ahora sabemos que tenemos tres candidatos que, perdón, hoy yo me olvidé de decirlo, a la mañana va a haber un panel con los tres candidatos más votados a gobernadores. Ahí lo estamos viendo. Cerca de las 11 de la mañana está programado. Cerca de las 11 de la mañana, exactamente. Yo omití hoy comentárselo. Y ahí van a tener 15, 20 minutos cada uno para plantear cuál sería el programa o el plan de gobierno. Esto, en cuanto al cierre, en cuanto a lo económico, inclusive, por lo que hablábamos hoy, la incertidumbre es grande. Saber tampoco es que no va a dar la última palabra, pero por ahí tener una orientación o cuáles serían los posibles escenarios que él está viendo. Es como que una de las incógnitas que para el empresariado está es ¿qué puede pasar en la Argentina si ganara Millet, si ganara Bullrich, si ganara Massa? Eso es un poco lo que uno espera escuchar, ¿no? Exactamente. Dar, digamos, un paneo, digamos, siendo las tres probables. Yo no sé si para llegar, a ver quiénes llegan por ahí, capaz que después del 12 de noviembre pasan en dos, pero a ver cuáles serían los escenarios de acuerdo a los resultados, ¿no? A partir del domingo. Pero bueno, la incertidumbre es grande. Creo que hasta los políticos ahí la tienen, ¿no? Ya son varias instancias y varios foros los que han llevado adelante en estos espacios de intercambio. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de este año particular? En cuanto a las preguntas que les han llegado a los organizadores, en cuanto a las inquietudes, ¿cuál es el dato sobresaliente en este sentido? Hoy es un momento donde el empresario, la empresa le demanda más tiempo al empresario y pensamos que por ahí iba a ser un poco más aplacado. De hecho, hasta hoy llevamos 505 inscripciones digitales, que es un número más que interesante para, digamos que hay atención. Y en cuanto al empresariado, lo que estamos buscando es ver qué pasa, esperemos que no pase nada que sea tan estripitoso y poder seguir en los carriles medianamente normales y que esto se vaya aplacando. Yo creo que hay mucho de euforia, esto va a ir tranquilizándose, sea cual fuera el resultado. Obvio que habrá algún resultado que tranquilice un poco más. Y la verdad que esto no lo vamos a saber. No, claro. Hasta dentro de unos días, por lo menos. Yo creo que meses, por lo menos. Le consulto una más. En relación justamente, van los tres candidatos a la gobernación de la provincia de Entre Ríos. Un poco, si es que le van a consultar por algunos temas en particulares que al sector le preocupen. ¿Hay alguna instancia en ese sentido de intercambio para con los candidatos? Que justamente les sirva a ustedes para comprender qué puede llegar a pasar en empleo, en infraestructura y otros temas que siempre el Consejo le da interés. Tiene justamente un tiempo para hablar de los que ellos quieran, digamos, en cuanto a lo que tienen como proyecto de gobierno. Y después hay algunas preguntas en cuanto a infraestructura, en cuanto a salud y educación. Me estoy olvidando de alguna. Es lo que nos interesa, más que como empresarios, como ciudadanos. El tema de cómo se va a desarrollar la provincia de aquí en adelante. Héctor, por último, si hay alguna persona que nos está mirando en estos momentos y quiere participar. Todavía está a tiempo de anotarse y dónde puede hacerlo. Sí, sí. Pueden entrar en las redes del Consejo Empresario para anotarse y lo pueden... Hay distintos medios para... Pero básicamente digitalmente lo pueden hacer. Inclusive pueden ir hasta el último momento, hasta las 10 de la mañana cuando empezamos. Lo que les sugerimos es, como lleva un poco de tiempo los que no están inscriptos, de poder ir un rato antes. Pero con cualquiera de las redes sociales del Consejo Empresario tienen acceso para poder inscribirse. y es muy fácil, es muy sencillo. Bueno, muchísimas gracias por la visita y que sea realmente todo un éxito mañana en la convocatoria. Gracias a ustedes y esperamos que así sea una vez más como han sido los foros anteriores. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tentar el abismo y a la muerte es caro. Volvamos a cero. Borremoslo todo y cerremos. Hermano.